La derrota del miércoles en Ocouto ante el Cerceda acrecentó las dudas que genera un club deportivo urense fuera de los puestos de ascenso a la segunda división B y que hace agua cada vez que se enfrenta a un equipo importante de la categoría. El domingo los de Pach y Salinas repiten en Ocouto con la obligación de derrotar a un rival asequible como el Negreira y con la necesidad de convencer a una afición que se empieza a acostumbrar a pitar a su equipo. En el Negreira lo más destacado es la presencia de dos ex de Lourense como Capelo y Peloto. La cita es el domingo a las 6 de la tarde en el campo de Ocouto. Después del parón por la disputa de los partidos amistosos de la selección española, la División de Honor de Fútbol Sala Femenino regresa a la competición. El Ciudad de Las Burgas intentará consolidarse en los puestos que dan opción a pelear por la Copa de España. El rival de las pabellonistas será el Alicante y la cita mañana a las 5 de la tarde en la cancha de los Remedios. Mientras, el Ponte visitará la cancha del Gironera con el objetivo de terminar la jornada como líder de la categoría.